Sabes, no pido nada más que estar entre tus brazos y huir de todo el mal que a todo he renunciado por estar junto a ti Sabes, no dejo de pensar, estoy enamorado, te quiero confesar que soy solo un esclavo que no sabe vivir sin ti Cuando llegaste tú, te metiste en mi ser, encendiste la luz, me llenaste de fe Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré, tan perfecta como te imaginé Como aguja en un pajar, te busqué sin cesar, como huella en el mar, tan difícil de hallar Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré, tan perfecta como te imaginé Sabes, te quiero confesar, te encuentro irresistible, no dejo de pensar Y haría lo imposible, por quedarme cerca de ti Cuando llegaste tú, te metiste en mi ser, encendiste la luz, me llenaste de fe Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré, tan perfecta como te imaginé Como aguja en un pajar, te busqué sin cesar, como huella en el mar, tan difícil de hallar Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré, tan perfecta como te imaginé Para Robert, buenos días Para Robert, buenos días Fuimos dos damas que aventureros Gritándole al viento un te quiero Con dulces besos y deseos De tu cuerpo ardiente Y yo tu amor primero Pero aquel romance ha terminado Los sueños que soñamos se sumaron Promesas incumplidas Engaños a escondidas Fueron el motivo por cual nos separamos Hoy somos dos amigos en la distancia Que amargura De no poder tenerte a mi lado como ayer Decir cuanto te amo Acariciar tu piel Sé que nunca más mi amor te olvidaré Paulito Grillo Pero aquel romance ha terminado Los sueños que soñamos se sumaron Promesas incumplidas Promesas incumplidas Engaños a escondidas Fueron el motivo por cual nos separamos Fueron el motivo por cual nos separamos Hoy somos dos amigos en la distancia Que amargura De no poder tenerte a mi lado como ayer Decir cuanto te amo Acariciar tu piel Sé que nunca más mi amor te olvidaré Música 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 El amor Música Eso tan bello Que estropeas Sin darte cuenta Música 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 ¿Sabes qué? Te di mi vida Te di mis besos Y ahora te alejas Música Música Yo que confiaba en ti Yo que pensaba que era todo para ti Y ahora te alejas Y ahora te alejas Sin decirme un adiós ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Música Vete Me has hecho daño Vete Estás vacía Vete Vete de aquí Vete No quiero verte Vete Con tus mentiras Vete 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 de aquí Música La 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 Yo recuerdo aquellos días en que tú en mí vivías Mujer, destruiste aquel amor que te di con ilusión Mujer, yo que confiaba en ti, yo que pensaba que era todo para ti Y ahora te alejas sin decirme un adiós ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Vete, me has hecho daño, vete, estás vacía, vete Vete de aquí, vete, no quiero verte, vete, con tus mentiras, vete Vete de aquí, vete, quiero verte, vete Es preciso decir que no Cuando se tiene el alma herida Porque el amor de los dos, el de una vez fue el mejor Hoy me lastima Es preciso decir que no Cuando no existe otra salida Para evitar el dolor, para evitar el rencor El amor que hoy termina Y estoy pidiéndole a Dios Un buen amor, que de su abrigo Y estoy buscando valor, para este adiós Yo no te olvido Yo no te olvido, no te olvido Y así me quedo sin ti Me quiero morir por dentro ¿Qué será de mí? Vivir mi sufrimiento ¿Alguna vez sabrás cuánto te amé Si me ves llorar por ti? Es preciso decir que no Cuando no existe otra salida Para evitar el dolor, para evitar el rencor El amor que hoy termina Y estoy pidiéndole a Dios Un buen amor, que de su abrigo Y estoy buscando valor, para este adiós Yo no te olvido, no te olvido Y así me quedo sin ti Me quiero morir por dentro ¿Qué será de mí? Vivir mi sufrimiento ¿Alguna vez sabrás cuánto te amé Si me ves llorar por ti? ¿Alguna vez sabrás qué? ¿Alguna vez sabrás qué? Sé que tú ya no me amas Separemos yo De nuestro amor ya nada queda Sé que muy pronto de mí te olvidará Si para ti mi amor no vale nada Pues lo mejor sepáremosnos De nuestro amor ya nada queda Sé que muy pronto de mí te olvidará Si para ti mi amor no vale nada Pues lo mejor separemos yo Este es el tema dedicado muy especialmente para vos, Junior Tú eras para mí como un sol Tan limpia y tan pura Te amaba tanto como a mi madre Y no te guardo rencor Si te pido con lágrimas en los ojos Separemos yo De nuestro amor ya nada queda Sé que muy pronto de mí te olvidará Si para ti mi amor no vale nada Pues lo mejor separemos Haznos País Zona Azul Tumbia Santa Fecina Me es imposible el vivir sin ti Me es imposible no pensar en ti Que por las noches ya no duermo Porque sueño con tus besos, mi amor A tus amigos me contaron que te vieron Caminando triste y sola Me va dando por ahí Y que rígues con sonrisas sus abrazos Sus caricias que te mueres Por querer conmigo estar Yo no sé por qué no le haces caso a tu corazón Y le dices que ya no lo quieres más Yo he sufrido en silencio De callar por este amor Y que a mí me pasa lo mismo que a ti Me es imposible el vivir sin ti Me es imposible no pensar en ti Que por las noches ya no duermo Porque sueño con tus besos, mi amor Me es imposible el vivir sin ti Me es imposible no pensar en ti Que por las noches ya no duermo Porque sueño con tenerte Mi amor, mi amor Tus amigos me contaron que te vieron Caminando triste y sola Me va dando por ahí Y que finges con sonrisas sus abrazos Sus caricias que te mueres Por querer conmigo estar Yo no sé por qué no le haces caso a tu corazón Y le dices que ya no lo quieres más Que ha sufrido en silencio De callar por este amor Y que a mí me pasa lo mismo que a ti Me es imposible el vivir sin ti Me es imposible no pensar en ti Que por las noches ya no duermo Porque sueño con tus besos, mi amor Me es imposible el vivir sin ti Me es imposible no pensar en ti Que por las noches ya no duermo Porque sueño con tenerte, mi amor Mi amor Me desperté muy temprano a la mañana Todo el peso de la culpa me aplastó Algo huele a vencido en esta cama Son los años, son las dudas o el reto Qué difícil se me puso en darme cuenta Que algo nuevo dentro mío despertó Pero bueno, no le temo a los fantasmas El coraje es el aliado de la luz Y algo para destacar Como vos no hay nada igual Es que juntos vivimos momentos incomparables Aunque duele mi razón Tuyo es mi corazón El pecado en la cruz de los dioses y los mortales Algo para destacar Como vos Como vos Como vos no hay nada igual No hay nada igual No hay nada igual No hay nada igual Y algo para destacar Como vos no hay nada igual Es que juntos vivimos momentos incomparables Aunque duele mi razón Tuyo es mi corazón El pecado en la cruz de los dioses y los mortales Algo para destacar Como vos Nunca imaginé Nunca imaginé La vida sin ti Todo lo que me planteé Siempre estabas tú Solo tú sabes bien ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Nunca te he mentido Nunca te he escondido nada Siempre me tuviste Cuando me necesitabas Nadie mejor que tú Sabrás Yo di todo lo que pude dar Y ahora tú te vas Así como si nada Y tú te vas Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo Te pierdo entre la nada Y tú te vas ¿Dónde quedan las palabras? Y el amor que me jurabas Y tú te vas Con amor Con amor Con amor Si es que te has fallado Dime cómo y cuándo has ido Si es que te has cansado Y ahora me echas al olvido No habrá nadie que te amará Así como yo te puedo dar Y ahora tú te vas Así como si nada Y tú te vas Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo Me pierdo entre la nada Y tú te vas ¿Dónde quedan las palabras? Y el amor que me jurabas Y tú te vas Oh Y con mucho cariño para Raquel De Alejandro Estigarridia Con amor Con amor Y con mucho cariño para Raquel Tanto tiempo compartido, no puede tener sentido Dejar que muera ese amor Si hasta ayer tú la tenías y por tu orgullo escapó Llámala, dile que vuelva Y no se apague el fuego que los cobijó Llámala, dile que vuelva Y no se eche el olvido aquel gran amor Chavito Mira, tanto tiempo compartido, no puede tener sentido Dejar que muera ese amor Si hasta ayer tú la tenías y por tu orgullo escapó Llámala, dile que vuelva Y no se apague el fuego que los cobijó Llámala, dile que vuelva Y no se eche el olvido aquel gran amor Llámala, dile que vuelva Llámala, dile que vuelva Yo no sé por qué razón cantarle a ella Si debía aborrecerla con la fuerza de mi corazón Todavía no la borro totalmente Ella siempre está presente Como ahora en esta canción Incontables son las veces que he tratado De olvidarla y no he logrado Arrancarla ni un segundo de mi mente Porque ella sabe todo mi pasado Me conoce demasiado Y es posible que por eso se aproveche Porque yo en el amor Soy un idiota Que ha sufrido mil derrotas Que no tengo fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha Unas veces me desprecia Y otras veces lo hace para entretenerme Y es así Hoy recuerdo la canción Que le hice un día Y en el fondo no sabía Que eso era malo para mí Poco a poco fui cayendo en un abismo Siempre me pasó lo mismo Nadie sabe lo que yo sufrí Una víctima total de sus antojos Pero un día abrí los ojos Y con rabia la arranqué de mi memoria Poco a poco fui saliendo hacia adelante Y en los brazos de otra amante Pude terminar al fin con esta historia Porque yo en el amor Soy un idiota Que ha sufrido mil derrotas Que no tengo fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre aprovechaba Si algún día me besaba Eso era solo para entretenerme Y es así Música Música He llamado y me han dicho Yo que no estás Te he buscado en mil lugares Todo el tiempo Le pregunto a los amigos ¿Qué es de ti? Y me dicen que sin mí Jamás has vuelto Yo no sé por qué te has ido Yo no sé ¿Qué pasó? Que ya no estás más a mi lado He debido cometer algún error Que en tu joven corazón Habrá calado Y sin querer Te perdí Y hoy estoy desesperado Te perdí Y no sé nada de ti Te perdí Y no estoy acostumbrado A vivir Sin tenerte junto a mí El amor tiene esas cosas Y un buen día Me di cuenta Que al perderte Me perdí Yo no sé Por qué te has ido Yo no sé ¿Qué pasó? Que ya no estás más a mi lado He debido cometer algún error Que en tu joven corazón Habrá calado Y sin querer Te perdí Y hoy estoy desesperado Te perdí Y no sé nada de ti Te perdí Y no estoy acostumbrado A vivir Sin tenerte junto a mí El amor tiene esas cosas Y un buen día Me di cuenta Que al perderte Me perdí Y solamente Con todos ustedes Simplemente Abuel En el silencio En el silencio de mi cuarto Te busqué Y no estabas allí Y no pude comprender Y solo soñé Que tu voz entrecortada Me pedía placer Y la tibieza de mis labios Me hacía volar Sentado sobre mi cama Y vuelvo yo a pensar en ti Y este sueño Se repite una vez más Voy quizás por ese beso De tu boca de miel que robé Una cernura Que en tus ojos yo encontré Hoy quiero amanecer contigo amor Para llevarte mucho más allá del sol Encontrar la noche eterna Donde te voy a enseñar Las reformas que yo tengo para amar Mujer 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 En el silencio de mi cuarto Te busqué Mujer 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 www.bujer Mujer 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 Con todo cariño Parece que es Gabriel Si no puedo tener más tus besos Si no puedo sentir más tu cuerpo ¿Para qué seguir intentando vivir esta vida? ¿Cuánto? ¿Cuánto me cuesta vivir sin ti? ¿Cuánto? ¿Cuánto me cuesta amar otra vez? Cuando intento amar apareces tú En mi mente no te puedo borrar ¿No imaginas cuánto sufro a no estar tú? Vuelve te lo pido Vuelve Por favor Vuelve Que te espera a ti mi corazón Vuelve te lo pido Vuelve Por favor Vuelve Que te espera a ti mi corazón ¿Te gusta Mauro? ¿No? No Si no puedo tener más tus besos Si no puedo sentir más tu cuerpo ¿Para qué seguir intentando vivir esta vida? ¿Cuánto? ¿Cuánto me cuesta vivir sin ti? ¿Cuánto? ¿Cuánto me cuesta amar otra vez? Cuando intento amar apareces tú De mi mente no te puedo borrar No imaginas cuánto sufro a no estar tú Vuelve te lo pido Vuelve Por favor Vuelve Que te espera a ti mi corazón Vuelve Te lo pido Por favor Vuelve Que te espera a ti mi corazón Vuelve Te lo pido Vuelve Vuelve Por favor Vuelve Que te espera a ti mi corazón Vuelve Te lo pido Vuelve Por favor Cuántas veces he llorado Cuántas veces la he buscado Cuántas veces la he buscado Cuando veo enamorados De la mano caminar Mi dulce enamorada Creía que la amaba Y tarde se dio cuenta Lo grave de su error Jugué con su cariño Y con sus ilusiones Por eso de repente Un día se marchó Es que no sabía Que ella me quería Y sin darle cuenta La dejé partir Solo pienso en ella Tan arrepentido Por no haber sabido O valorar su amor O valorar su amor Pidan lo que quieran Pero no me pidan Que no piense en ella Que olvide su amor Cuántas veces creo Verla entre la gente Pero vuelvo siempre Con mi soledad Yo que me paso la vida Buscando quien me diga Como es que hace la gente Para encontrar el amor Y descubro de repente Que estaba a mi lado Estuvo siempre cerca De mi corazón Es que no sabía Que ella me quería Y sin darme cuenta Y sin darme cuenta La dejé partir Solo pienso en ella Tan arrepentido Por no haber sabido O valorar su amor Pidan lo que quieran Pidan lo que quieran Pero no me pidan Que no piense en ella Que olvide su amor Cuántas veces creo Verla entre la gente Pero vuelvo siempre Con mi soledad Hugo, que recuerdos, ¿no? Con un pico y una paña Quiero saber ¿Cómo hacer Que tú te fijes en mí? Si yo estoy enamorado Quiero saber Que tiene él Que no tenga yo Que no tenga yo Déjame entrar A tu vida Y a tu corazón Que yo quiero Solo dar este amor Mi amor Déjame entrar A tu vida Y a tu corazón Que yo quiero Solo dar este amor Mi amor Con amor Con amor Con amor Locura En lo que dice Banana Haciendo melodías Si tú supieras Cuanto estoy sufriendo Porque sé bien Que no soy tu dueño Este dolor Me está consumiendo Quisiera amar Sin límites de tiempo Como quisiera Que esto fuera un sueño Y estar contigo Y estar contigo En cada momento Pero es muy triste Porque ya tienes sueño Porque ya tienes sueño Déjame entrar A tu vida Y a tu corazón Que yo quiero Solo dar este amor Mi amor Déjame entrar A tu vida Y a tu corazón Que yo quiero Que yo quiero Solo dar este amor De amor De amor Déjame entrar Déjame entrar A tu vida Y a tu corazón Que yo quiero Solo dar este amor Mi amor Déjame entrar Déjame entrar A tu vida Y a tu corazón Vida mía ¿Qué será de mí? Cuando no estés a mi lado Y me falta Y me falta tu calor Mi amor Que siempre Tú me has dado Eres tú Lo que más quiero Yo Lo que más Amo en la vida Y si un día Me faltaras Tú Contigo Me moriría Vida mía No me dejes No me faltes Nunca Nunca Que quiero sentir Tus besos Y el perfume De tu amor Vida mía No me dejes No me faltes Nunca Nunca Porque si tú Me faltaras Te lo juro Moriré Eres tú Lo que más quiero Lo que más amo En la vida Y si un día Me faltaras Tú Contigo Me moriría Vida mía No me dejes No me faltes Nunca Nunca Que quiero sentir Tus besos Y el perfume De tu amor Vida mía Vida mía No me dejes No me faltes Nunca Nunca Porque si tú Me faltaras Te lo juro Moriré Te lo juro Vida mía No me faltas Te lo juro Vida mía No me faltas Te lo juro Vida mía Ayer se fue con sus cosas y se puso a navegar Una camisa, un pantalón, la quiero y una canción ¿Dónde irás? ¿Dónde irás? Se despidió y decidió batir el duelo con el mar Y recorrer el mundo en su venero y navegar La herida, navegar Y se marachó y a su barco le llamó libertad Y en el cielo descubrió No vi otras y pintó estelas en el mar Y se marachó y a su barco le llamó libertad Y en el cielo descubrió No vi otras y pintó estelas en el mar Su corazón buscó una forma diferente de vivir Pero las olas le gritaron de té con los demás Y se durmió y la noche le gritó ¿Dónde vas? Y en sus sueños dibujó Gabriela, así pensó Hoy debo regresar Y regresó Y una voz le preguntó ¿Cómo estás? Y al mirarla descubrió Unos ojos ¡Ay, la, la, la! Azules como el mar ¡Mampita! País Zona azul Con guía santa vecina Con guárdia encina No me di cuenta Que las caricias en la espalda Alegraman tus mañanas Que un solo beso Terminaba en la cama Era siempre un buen comienzo Pero yo Como un cobarde me alejé Y ahora es muy tarde No lo sé No me di cuenta Y ahora estoy Ahogado y sin risa Yo voy Hoy Con la esperanza de volver Mi vida te voy a querer Yo te juro No seré Como el de ayer ¡Cumbia santa vecina! Con guárdia encina Y aunque no creas Soborné hasta tu virgen Para que ahora me creas Y ahora te amo Es el simple resultado Que el miedo no había dejado florecer Como un cobarde me alejé Y ahora es muy tarde No lo sé No me di cuenta Y ahora estoy Ahogado y sin risa Yo voy Hoy Con la esperanza De volver Mi vida te voy a querer Yo te juro No seré Como el de ayer No me di cuenta Y ahora estoy Ahogado y sin risa Ahogado y sin risa Yo voy Hoy Con la esperanza De volver Mi vida te voy a querer Yo te juro No seré Como el de ayer Yo te juro No seré Como el de ayer Como el de ayer Báilalo Monstruo Nuevamente Los Leales El sentir de nuevo Tus caricias El tener tu cuerpo Para amar Otra vez El sentir tus labios En los míos Me llena de amor De felicidad Has vuelto mi amor No sabes cuánto Le he pedido a Dios Que regreses A mis brazos Mujer Es que te amo Es que te amo Has vuelto mi amor No sabes cuánto No sabes cuánto Le he pedido a Dios Que regreses A mis brazos Mujer Es que te amo Es que te amo Te llevo en mi piel Para el rusito Yerema Para el rusito Yerema Mujer Es que te amo, es que te amo Has vuelto mi amor, no sabes cuánto le he pedido a Dios Que regreses a mis brazos mujer Es que te amo, es que te amo Te llevo en mi piel 9 de abril, hoy mi mañana Me encuentra el fin sin ti Mi amanecer se va, porque me queda Atardecer solo, oyendo alguna canción Sin tu amor Si no estás, ya no puedo seguir Si te vas, ¿para qué quiero vivir? Estás matándome Enloqueciéndome Enloqueciéndome Tan lejos tú de mí Estás matándome Enloqueciéndome Sin tu perfume aquí Estás matándome Enloqueciéndome Lejos tú de mí Este jardín Este jardín Donde te amaba Se oscureció Se oscureció Por ti Y en el tapiz Tan gris De esta mañana Me perdí Me perdí Me perdí Solo Porque no estás Junto a mí Junto a mí Si no estás Si no estás Ya no puedo seguir Si te vas ¿Para qué quiero vivir? Estás matándome Enloqueciéndome Tan lejos tú de mí Estás matándome Enloqueciéndome Enloqueciéndome Sin tu perfume aquí Estás matándome Enloqueciéndome Tan lejos tú de mí Cumbia Santa Vecina La mejor Hoy un amigo me contó De aquella vez que te encontró Te preguntabas por mí Busca saber si te extrañé Si con el tiempo te olvidé Después que nos separamos Cómo me alegra que aún pienses en mí Eso me dice que dentro de ti Algo de mí Algo de mí Algo de mí Algo de mí Quedó en tu corazón Algo de mí 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 Quedó en tu corazón Sé que eso es así Hoy un amigo me contó De aquella vez que te encontró Que preguntaba en tu corazón Que preguntabas por mí Busca saber si te extrañé Si con el tiempo de mí Si con el tiempo te olvidé Algo de mí 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 Quedó en tu corazón Algo de mí 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 Quedó en tu corazón Algo de mí Sé que eso es así Quiero atrapar al sol En una pared despierta Me siento tan libre que Hasta me ahoga esa idea Me hace mal la realidad De saber que el perro es perro Y nada más Quiero desvolgar al sol Chapalear entre las hojas Respirar mi soledad Correr entre los pasillos Y buscar la realidad De que el perro no sea perro Y nada más Encierro real Claustro de barros Sombras Sonras Marcelo Bueno, Juanjo Porque subí al despertar Que mis sueños eran ciertos Mi propia realidad Superó la fantasía De decir vos la fuerza que De la nada Hizo vida y me la dio Y si me pongo a pensar En toda esa gente humana Y después para jugar Hasta me atan a mi cama Y puedo ver la realidad De que el perro no sea perro Y nada más Y nada más Encierro real Claustro de barros Sombras 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 ¿Qué hora es? Bienvenida la mañana, tan solo yo y el cielo tan azul, en mi café, en mi radio y en mi tele siempre estás tú. Para empezar me levanto de la cama y voy vistiéndome así como así, gracias a Dios, tú no puedes verme llorando por ti. Un día sin ti es una eternidad, es un adiós que duele por dos, solo esperar la soledad. Un día sin ti es una eternidad, es un adiós que duele por dos, es una pena, un día sin ti. Busco tu voz, el teléfono me lleva a Puerto Gris, en tu contestador, ayúdame, yo no sé cómo pasarme un día sin ti. Un día sin ti es una eternidad, es un adiós que duele por dos, solo esperar la soledad. Un día sin ti es una eternidad, es un adiós que duele por dos, es una pena, un día sin ti. Un día sin ti es una eternidad, es una pena, un día sin ti. Y un cariño enorme para toda la gente de la zona sur. En especial, para Germán y Gaby. Una cinta en tus cabellos, una flor en tu ventana, Un canario en tu balcón, canta el sol de la mañana. Una calle me separa, del amor que está en mi sueño, De tu amor no exijo nada, solo quiero ser tu dueño. Y mi amor, que en busca de ella va, no importa ni el dolor, Que ayer me hizo llorar, yo sé que ayer me hizo llorar, Su cara genica. Y mi amor, que en busca de ella va, no importa ni el dolor, Que ayer me hizo llorar, yo sé que a ventana, Mañana asomará su cara angelica. ¡Chimpata! Una calle me separa, del amor que está en mi sueño, De tu amor no exijo nada, solo quiero ser tu dueño. Y mi amor, que en busca de ella va, no importa ni el dolor, Que ayer me hizo llorar, yo sé que a ventana, Mañana asomará su cara angelica. ¡Chimpata! Y mi amor, que en busca de ella va, no importa ni el dolor, Que ayer me hizo llorar, yo sé que a ventana, Mañana asomará su cara angelica. ¡Chimpata! 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 Una puerta que se abre, y los amarillos de mi cuerpo, ven los amarillos, ven la nada. Los vagos me enseñaron el camino, a sembrar y a cosechar mi puerta. Pero si nada tiene ya sentido, siento ganas de cerrar mi puerta. Lo sé todavía, queda tiempo, poco ya lo sé, pero qué importa si mi habitación... La vida helada. Los vagos me enseñaron el camino, a sembrar y a cosechar mi puerta. Pero si nada tiene ya sentido, siento ganas de cerrar mi puerta. Y entonces, ¿qué hacemos, amigo, ahora? Yo te prefiero, fuera de foco, inalcanzable. Yo te prefiero, irrevenecible, casi tocable. Tus ropas caen lentamente, soy un espía, un espectador y el ventilador. Desgarrándote, sé que me excita pensar, ¿hasta dónde llegaré? Es difícil de creer, creo que nunca lo podré saber. Solo así, yo te veré, a través de mi persiana americana. Busqué lo más lindo y hasta lo imposible para comprender. El ir de tu infancia que iba pasando, corriendo con tan rapidez, no te vi crecer. Por eso yo estaba celoso, molesto, volviendo a tal vez, que siempre rogaba que nunca cayeran mil manos que tienden sobre él. y por eso yo no era. Ya es tarde lo sé. No debes sufrir. Es la inocencia y no lo puedes evitar. No debes sufrir Vos lo elegiste y esto debe ser así Por eso yo estaba celoso, molesto, volviendo tal vez Que siempre rogaba que nunca cayera en mil manos que tienden su red Si es tarde lo sé No debes sufrir Es la inocencia y no lo puedes evitar No debes sufrir Vos lo elegiste y esto debe ser así Amigo tengo el corazón herido La mujer que yo quiero se me va La estoy perdiendo, estoy sufriendo Llorando de impotencia no puedo retenerla Amigo mientras quede una esperanza Tu tienes que luchar por ese amor Si es la mujer de tu vida No te des nunca por vencido Que vale todo si se lucha por amor ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer? Entrega todo Todo se lo di Inventa un modo No es posible que se pueda querer más Pensando así Ya se va Ya habrás perdido Que me quedará Lo que has vivido Tus consejos no me alejan del dolor Son cosas del amor Amigo yo no sé ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Será que habrá encontrado Un nuevo amor? Ya no es la misma Su indiferencia La siento por las noches Rechaza mi presencia Amigo Amigo no será Que has descuidado La forma de buscarla En el amor Quizás la casa La rutina Se ha convertido En tu enemiga Que estás pagando Un alto precio Por tu error ¿Cómo puedo hacer? Entrega todo Todo se lo di Inventa un modo No es posible que se pueda querer más Pensando así La perderás Y que ya se va La habrás perdido Que me quedará Lo que has vivido Tus consejos no me alejan del dolor Son cosas del amor Son cosas del amor Son cosas del amor Son cosas del amor Sonrat Son Amigos Amigos Gracias por ver el video.